Y bueno, seguimos en esta ronda de entrevistas y aquí me acompañan dos personas muy interesantes que me gustaría que ellos se presentaran. A ver, platícanos quién eres. Buenas tardes, mi nombre es Estuardo Azar, soy seminarista, voy en el segundo grado de la filosofía y aquí mucho gusto de estar con ustedes. Y bueno, díganos aquí, porque por ahí hemos tenido algunas dudas de cómo se llamaba el seminario y ahorita nos han dicho el dato, pero ¿cómo se llama el seminario? El seminario está consagrado a nuestro patrono San José. A él le debemos, él es el patrono de todos los seminaristas de este seminario y bueno, es el que guía nuestros pasos, nuestra vocación. Y bueno, aquí va a haber un pequeño cambio. ¿A qué equipo le van? Yo le voy al Atlas. ¿Y tú? Igualmente al Atlas. Y bueno, aquí me gustaría preguntar, ¿por qué al Atlas? A ver, platicanos un poquito de tu historia, cuéntanos un poquito de esos detalles importantes que a lo mejor la gente desconoce de los seminaristas. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el señor se vale de diferentes maneras para llamar a los jóvenes o a los no tan jóvenes, ¿no? Porque a veces creemos eso, ¿no? Que el que tiene que ser seminarista es desde muy joven o tiene que estar todo el tiempo en el templo, tiene que ser monaguillo y es algo completamente diferente. Por ejemplo, en mi caso, yo jugué al fútbol desde muy pequeño, yo jugué para el Atlas 13 años, jugué para la selección mexicana sub-15, sub-17 y sub-20 y bueno, esa fue un poquito de mi trayectoria antes de entrar al seminario y bueno, Dios me llamó desde el ordinario para pedirme algo ordinario que es ser sacerdote. Y bueno, platícanos un poquito, ¿cómo fue ese cambio del que tú dijiste dejo todo esto y me voy al seminario? ¿Cuál fue la chispa que nació en ti? Bueno, yo comencé a jugar al fútbol por terapia ocupacional, yo era muy vago, entonces mi papá lo único que quería era mantenerme ocupado. Entonces me tenía en el fútbol, me tenía en el karate, me tenía en la natación y resulta que el muchacho pues empezó a destacar en el fútbol, ¿no? Desde los 7, 8 años ingresé a una escuela que se llama Atlas Apopan y ahí un visor del Atlas a los 8 me vio y dijo, oye, ¿quién es tu papá? Entonces le dijo que si no me gustaría formar parte de Fuerzas Básicas, hice unas visorías y me aceptaron. Y se fue dando el proceso muy rápido, a los 11 años estaba jugando mi primera Olimpiada Nacional representando a Jalisco, quedamos campeones. A los 13 años hay un torneo nacional que se llama Sub-13, donde todos los equipos de primera división en su edad de 13 años hacen un torneo y nosotros llegamos a la final contra Monterrey en el Estadio Azteca. Entonces fueron diferentes aspectos. A los 15 años yo ya estaba jugando mi primer torneo Sub-15, quedamos campeones y bueno, ahí un visor de selección mexicana me vio y me invitaron a participar en un torneo en Francia. Y así es como comenzó entonces mi trayectoria futbolística. Se empezó a dar todo muy rápido, a los 16 años quedo campeón con la Sub-20 y me suben a primera división a hacer mi primera pretemporada. Pero en todo este trayecto mi mamá siempre ha sido una mujer muy acercada al templo, yo no lo era tanto. Entonces mi mamá siempre me decía, hijo, tienes que acercarte a Dios, tienes que darte cuenta que todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres es gracias a Él. A lo mejor los jóvenes que vean esto no lo van a entender porque yo tampoco lo entendí en su momento, me sentía un poco confundido porque tratamos de buscar a Dios en todo y no lo encontramos en nada porque Dios está dentro de nosotros, es lo principal que tenemos que darnos cuenta. Entonces empecé a sentir un vacío en mi vida, fue la primera llamada de Dios. Yo sentí un vacío, lo tenía todo y no tenía nada. Entonces llegó un momento en el que tuve una lesión a mis 18 años en una pretemporada y uno de los entrenadores me dice, oye Estuardo, yo veo que tú eres una persona acercada, que crees en Dios, quiero que me digas, ¿crees en Jesucristo? Y yo le dije, pues sí, sí creo, pues me está diciendo que estoy acercado a Dios, ¿no? Y me dice, ok, quiero que te pongas a analizar algo, todo lo que Dios te ha dado, hablando humanamente y hablando futbolísticamente, ¿lo estás poniendo al servicio de Él o de tu soberbia? Y fue una frase que me impactó mucho, ¿no? Porque Él me dijo, tú sabes que Jesucristo, siendo Dios, era el primero en poner el ejemplo, era el primero en ponerse al servicio de los demás, era el primero en estar interactuando con los enfermos, con los necesitados, entonces de tarea vas a conocer a Dios en tu vida, estos seis meses que vas a estar lastimado. Y así fue como conocí a Dios, me empecé a acercar, hice una confesión de toda mi vida, ese fue el primer encuentro que tuve con Jesucristo, y de ahí, bueno, se empezaron a pasar acontecimientos donde conocí a sacerdotes, empecé a darme cuenta que Dios me pedía algo más, y bueno, después de algunos acontecimientos me di cuenta que el Señor me llamaba y tomé la decisión de dejarlo todo para seguirlo. Y bueno, platícanos un poquito, ¿cómo te diste cuenta de que Dios te estaba llamando o a través de que se manifestó Diosito de que era tu llamado? Bueno, como ya les comentaba, yo empecé a sentir un vacío en mi vida, es decir, yo siempre me puse metas futbolísticas porque esa era mi vida, ¿no? Entonces yo recuerdo que todo lo que yo me empezaba a proponer, gracias a Dios, lo comenzaba a lograr. Por ejemplo, me tocó visitar algunos países, que era mi sueño conocer, entonces llegaba el momento en el que yo viajaba, jugaba a los torneos internacionales y después me sentía vacío. O por ejemplo, ponía metas a corto plazo, campeonatos, entrenar con el primer equipo, ciertas cosas, y iban sucediendo y entonces yo empezaba a sentir un vacío en mi vida. Hasta que llegó un momento en el que yo decía, bueno, ¿cómo es posible que si lo tengo todo, no me siento pleno? Y ahí fue donde conocí a un sacerdote que se llama el padre Elías Morales, que actualmente está en la parroquia María la Virgen Fiel, y él me dijo, mira, Estuardo, te voy a decir qué es lo que te está sucediendo. Tu vida es como un pastel que tiene diferentes rebanadas. Para que una persona logre la plenitud en su vida, necesita de todas las rebanadas. Una rebanada es la parte afectiva, es decir, siempre vas a necesitar del cariño, de las personas, de Dios, de alguien. No puedes ser un ser independiente. La segunda rebanada es la parte económica, siempre tienes que trabajar, siempre tienes que tener dinero, porque sin dinero te mueres de hambre. Y así me fue mencionando cada, pero la que me llamó la atención fue una, me dijo, ¿por qué crees que los que tienen todo no logran ser felices? ¿Por qué les falta la última rebanada? Esa rebanada se llama Jesucristo, y esa es la rebanada que te falta a ti. Por eso es que no logras, no logras ser feliz. Yo le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para acercarme a Dios, para estar bien con Él, no? Me dijo, lo primero que tienes que hacer es hacer una buena confesión. Yo tenía algún tiempo sin confesarme, entonces, híjole, lo puse en tela de juicio, no? Cuando me confieso y el sacerdote me absuelve de mis pecados y me dice, de penitencia ve al Santísimo, me acuerdo que fue un regalo para mí porque yo dudaba un poco, ¿no? Como muchos jóvenes que van a ver esto dicen, híjole, Jesucristo sí está ahí en la Eucaristía, no está. Y no porque sean ateos, porque son dudas que a todos los jóvenes nos llegan en algún momento. Y no significa que no creas, sino que te llegan esas dudas existenciales. En ese momento estaba frente a Jesús en Eucaristía y empezó una lloradera que yo no sabía quién se había muerto. Es decir, todo ese vacío que yo sentía en ese momento desapareció. Entonces fue un choque muy fuerte para mí de decir, a ver, espérame, cuando lo tenía todo, pero no tenía a Dios en mi vida y nunca me sentí pleno y ahora que estoy pasando un momento complicado por mi lesión y me encuentro con Jesucristo, Eucaristía y Él llena todo, fue como un choque fuerte, ¿no? Entonces ahí fue donde descubrí a Dios en mi vida, me empecé a acercar, empecé a frecuentar los sacramentos y entonces me acuerdo que esa fue la primera llamada que Él me hizo. Y quiero compartírselas porque entonces a veces creemos que Dios nos llama desde lo extraordinario. Es decir, que se te aparece una zarza encendida como Moisés o se te aparece el ángel. No, no. Dios te va a enviar desde las cosas pequeñas. Y en este caso, Dios se valió de un pequeño libro. Me acuerdo que mi mamá me regaló un libro que se llama En tu Honor y entonces yo todas las noches oraba, tenía un cristito ahí enfrente de mi cama y entonces un día me puse de rodillas y le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Porque yo estaba sorprendido que haya sacado a alguien tan escéptico de eso y haya volteado a verlo a Él. Entonces me acuerdo que en ese libro decía, lo abrí, le dije, háblame, soy tu siervo que te escucho. Y entonces no se me olvidan, a la fecha cargo con Él todos los días, mis compañeros ahí me ven con mis libritos siempre que cargo con ellos. Y decía, hijo predilecto, ¿cuánto había esperado este momento? ¿Ya te diste cuenta que nada de lo que te ofrece el mundo te da la felicidad de estar bien conmigo? Ahora tú temes llamar y responder a ese llamado a la vida consagrada. Y entonces yo me quedé así, ¿cómo que a la vida consagrada, no? ¿Piensas que esa vida será dura y solitaria? ¿Que no tendrás hijos que cuidar y amar? Te equivocas, pues todas aquellas almas por las que habrás entregado tu vida adornarán tu cabeza el día de tu muerte. Yo cerré el libro automáticamente y dije, no man, yo sacerdote, señor. Yo en ese momento tenía a mi novia, yo en ese momento, pues bueno, pensaba en todo menos en ser sacerdote, ¿no? Entonces Dios en ese momento como que depositó la semillita. Entonces yo continué yendo al Santísimo a misa y yo sentía, ¿no? Que Dios me pedía algo, pero yo le decía, señor, yo no puedo ser sacerdote. A mí me gustaría casarme porque a veces esa es otra contradicción por la cual los jóvenes no entran, es que a mí me gustan las mujeres, es que a mí me gustaría casarme, ¿no? Pues es que eso jamás se te va a quitar porque nosotros somos hombres, ¿no? Pero ahí es donde tú haces una renuncia, una renuncia donde dejas algo bueno por algo mejor. Entonces empiezo el discernimiento con el Padre Elías. Digo, ¿sabes qué, Padre, me está sucediendo esto, no me está sucediendo esto? Y entonces me acuerdo que fui a un retiro y en ese retiro el Padre dijo, hay veces donde Dios se te manifiesta en tu vida y ahí es donde tú tienes que decirle a Dios qué quiere de tu vida. Y yo no quería hacerlo porque me daba miedo. Entonces me acuerdo que le pregunté al Señor todas las noches, ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? Dame una señal de que me estás hablando para el sacerdocio, ¿no? Y entonces me acuerdo que pasaron como unos cinco o seis meses y nuevamente el Señor se vale de algo ordinario. Hay una señora que se llama Gema. Esa señora es mamá de un compañero mío que jugó desde pequeño conmigo. Ella sabía todo menos que yo tenía esta duda de ser sacerdote. Y entonces un día me dice, Estuardo, no sé qué pasó, pero soñé contigo. ¿Esta señora por qué me dice eso? Pero ahí va uno de metiche, ¿verdad? ¿Qué soñaste? Y me dice, yo no sé qué pasó. Yo sé que tú eres futbolista, que tienes tu novia, que tienes todo, pero yo te vi vestido de sacerdote. En ese momento yo dije, Híjole, me estoy haciendo la llamada de Dios, ¿no? Entonces le vuelvo a comentar al Padre Elías, ¿sabe qué es? Que Dios me está hablando por todos lados. Por todos lados me está hablando. Entonces llega el momento en el que cumplo 21 años y le digo, ¿sabe qué, Padre? Voy a dejar el fútbol ya. Voy a dejarlo. Y en ese momento me acuerdo que me dijo el Padre Elías, no te vas a ir. Vas a seguir jugando al fútbol. Dije, bueno, usted me está diciendo que mi llamado es evidente, que Dios me está llamando y ahora que le digo que voy a dejar el fútbol, me dice que no. Me dice, no, es que no son tus tiempos, son los de Dios. Te vas a ir a jugar. Y yo le dije, no me voy a ir a jugar, voy a entrar al seminario. Me dijo, vamos haciendo algo. Si a ti te dicen que te quedas en Atlas, porque yo ya llevaba ahí 12 años, si te dicen que te quedas, les renuncias. Pero si te dicen que te van a mandar a Tampico o a otro equipo, te vas. Órale. Yo dije, llevo 13 años en Atlas, 12 años, no me van a sacar. Y efectivamente, no me sacaron, me mandaron a préstamo para allá. Cuando me dijo el directivo, ¿sabes qué? Tenemos esta propuesta, que te vayas para allá. Yo dije, no puede ser. ¿Sabe qué padre estoy? Y el padre Elías me dijo, tienes que vivir una última misión allá. Tienes que darte cuenta de que Dios te está llamando porque aún no estás convencido. Dije, pues no sé qué voy a vivir. Entonces me fui para allá, quedamos campeones el primer semestre, regreso y cuando yo iba de regreso, el segundo semestre para allá, yo me iba en mi carrito y entonces, faltando una hora y media para llegar a Tamaulipas, porque jugaba allá en Tampico Madero, me acuerdo que había un carro en frente de mí, iba en la carretera, entonces el carro se frena y a la hora de que se frena, me freno yo también, pero como iba un poquito rapidito, las llantas se me patinan. Entonces me iba a estampar contra el carro y por no estampar me doy el volantazo y al dar el volantazo, pues era un Sparkle que yo traía, se levantan las dos llantas y me salgo de la carretera. Me acuerdo que en ese momento yo dije, ya vale, iba con otro compañero que se llama Pepe y me acuerdo que me iba a estampar contra un árbol y cuando me iba a estampar yo dije, hasta aquí llegué. Y entonces en ese momento me acuerdo que lo único que dije fue, Diosito, ayúdame. Apreté el volante y cuando lo aprieto, choco contra el árbol, el carro pérdida total, pérdida total. Y entonces nos atoramos, se zafó el volante, se zafó todo y yo no tenía más que una cortada aquí. No me iba a pasar absolutamente nada. Dije, no puede ser. Me sacan del carro porque se atoró, me sacaron por la ventana, mi compañero también, todo bien, no nos pasó nada. Y entonces el de la ambulancia llega y me dice, joven, Dios lo ama, porque con menos que usted la gente se muere. Yo estaba impactado, ¿no? Después me comunicó con el padre, le digo, padre, choqué. Y me dice, ¿ya te diste cuenta que la vida es de Cristo? ¿Ya te diste cuenta que Él decide quién vive y quién muere? Tú a partir de hoy deberías de estar muerto. Y Dios te dio una segunda oportunidad y es porque tiene una misión para ti. En ese momento dije, ¿sabes qué? Ingreso al seminario. Termina el segundo semestre y me iban a renovar el contrato, ¿sabes qué? Vente. Dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Me dijeron que mi papá se puso muy triste porque él me apoyó durante toda mi carrera y me dijo, ¿sabes cuántos quisieran llegar a donde tú estás? ¿Sabes cuántos trabajan para eso y tú lo estás dejando? Y yo decía, sí, ¿sabías que la vida no da segundas oportunidades? Y yo, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo le dije, es que hay algo más grande. Cuando Dios entra en tu vida y le da un sentido, ya lo demás no importa. Y es lo que yo le quiero invitar a estos jóvenes, ¿no? Que nos demos cuenta que ni el dinero, ni viajar por el mundo, ni tener a la mujer que tú quieras, nada te va a dar la felicidad de hacer la voluntad de Dios. Nada. Y el día de hoy, como ya comentaban anteriormente, compañeros, si va a haber dudas, si va a haber crisis, si va a haber momentos de tristeza, momentos de que, híjole, la gente me preguntó, oye, ¿no extrañas el fútbol? En la parte humana, claro que sí, porque es normal. Pero ahí es donde te das cuenta que lo externo es pasajero, lo externo se va. Y lo interno, lo que Dios te hace sentir en tu corazón de estar haciendo la voluntad de Él, eso no me lo quita nadie y por eso es que estoy aquí. Bueno, amigos, antes de terminar esta transmisión, me gustaría que por aquí nos compartieras la frase que tanto nos has mencionado últimamente. Sí. Bueno, un padre nos decía, ¿no? Porque a lo mejor tú, joven, que estás viendo este video o que nos estás siguiendo por las redes sociales, no quieres seguir al Señor porque tienes miedo porque no te sientes apto. Y un día un padre nos dijo, mientras menos te sientas apto para seguir a Dios, mientras menos menos cualidades tengas, mientras menos capacidades tengas, más cumples las expectativas para llenarlo. Es decir, Dios es el que va a hacer el camino, Dios es el que te va a llevar de la mano. Cuando Jesucristo nos dice, sígueme, es detrás de Él, es Él quien va a llevarnos de su mano y es Él quien va a llevar esta obra del ministerio del sacerdocio. Ningún hombre estamos capacitados para algo tan grande, es Él quien te va a ayudar y es Él. Hay una frase que un padre me dijo cuando yo entré, el que invita paga y hasta ahora no se ha dejado de cumplir en todos los aspectos. Si Él te está llamando, Él te va a ayudar. Y bueno, con este llamado a dar el sí continuamente al Señor, nos despedimos, estuvimos aquí en el Seminario Mayor de Guadalajara y con ustedes estuvo su servidora Dulce Teresita. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.